Pues justo de lo que hablabas, mi querido Gus, Sofía Castro, de quien podríamos pensar que ser hija de un productor como el Güero Castro y de Angélica Rivera, pues no le pasaría nada o estaría más pronto... Y exijastra. Ajá, o sea, el exijastra, claro. Y aparte es güerita, o sea, hay varias cosas, ¿no? Ay, en México también habíamos muchas rubias. Bueno, pues Sofía Castro revela que fue víctima de discriminación en Estados Unidos, pero no se quedó con los brazos cruzados. Muy bien. Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y el productor José Alberto Castro, reveló en entrevista a Sale el Sol que mientras se preparaba artísticamente en los Estados Unidos, fue víctima de discriminación por ser latina. Una vez me pasó en Estados Unidos, bueno, en Los Ángeles, yo me fui a estudiar en el 2017, y un maestro del conservatorio donde yo estaba me reprobó por ser mexicana. Y feo, porque me reprobó a mí y me reprobó a un compañero mío, un amigo mío, se llama Sam, afroamericano. Dicha situación le provocó inseguridad al grado que pensó en tirar la toalla y regresarse a México. Se burló de mí y de mi acento, y que hay, es que ustedes los mexicanos quieren venir aquí a cumplir el sueño americano, y cumplir el sueño de Hollywood, y yo así de, oye, tengo 20 años, vengo a estudiar a otra escuela, o sea, me vengo a preparar, independientemente de donde yo quiera trabajar. Obviamente, a la primera clase, cuando se burló de mí, horrible, me subí al coche y le hablé a mi papá llorando, y yo, ni me quiero regresar a mi país, ya, o sea, ya no quiero estar aquí. Fue tal su desesperación que tuvo que acudir con las autoridades escolares. Sí fuimos a hablar con la directora, Sam y yo, pero pues al final, desgraciadamente, no eran los tiempos que son hoy, o sea, a pesar de que son como, o sea, son cuatro años, que se pueden decir pocos, en cuatro años pasaron muchas cosas, pasaron muchos movimientos a favor de los afroamericanos, a favor de las mujeres, a favor de los latinos, y ya como que cambió absolutamente, pero justo en ese, o sea, era enero del 2017, como que estaba muy fuerte el tema del racismo, y como que, pues, la verdad, no, entre que no nos creyeron, o sea, como que no, no, no hicieron nada, me explico, y pues sí, se nos dio mucho. Finalmente, la hija de la gaviota, si pudo pasar dicha materia. Como ejercicio de actuación, hace cuenta, pero literalmente reprobó por ser mexicana. La pasé al final, porque pues ya, obviamente, no me, o sea, no me podía reprobar, o sea, no me podía reprobar la materia, porque en todas las demás iba bien. Entonces, como que pues era de, o le pongo seis, o la vuelvo en mi clase y le jodo el semestre. Y como oficina hablar con la directora, le dije, es que se me hace imposible, que en todas las materias tengo nueve y diez, y en esta tengo cinco. Cuando es, o sea, era una clase de la verdad, ni siquiera tan. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Hay en todo, ¿verdad? Ahora, finalmente hay discriminación en todos lados, desafortunadamente. Incluso nosotros mismos. Nosotros mismos somos. O sea, no yo, Gustavo, sino los mexicanos. Sí, claro, claro. Nosotros, no los mexicanos, desafortunadamente somos discriminadores de las personas que son indígenas, de las personas que son morenas, de los que somos chaparros. De los extranjeros también, ¿no? Porque te enojas con un extranjero y luego lo quieres regresar a su país. El 33, te voy a aplicar. Sí, regrésate de donde viniste. O lo que pasa en la frontera, somos bien buenos para decir que no, nuestros paisanos, pero a los nicaragüenses nos estamos tratando peor de lo que tratan a los mexicanos para cruzar la frontera. Entonces, pasa en todos lados. Sí, bueno, pues esto fue en una clase, como dijo Sofía Castro, pero qué bueno que no te dejaste y que pusiste en su lugar a ese maestro. Ahora, en esta pandemia y en esta temporada, como las clases han sido en línea, ahora ya regresaron, pero antes, fíjate que hubo muchos, muchos dilemas entre alumnos y profesores por este tipo de discriminaciones, les hablaban feo, se desesperaban, pasaron muchas cosas. Y también muchos alumnos muy irrespetuosos. Correcto. Porque también se levantaban con pijama, se ponen a desayunar y también los profesores, en algunos casos, se desesperan de que no les estén poniendo atención. O se burlaban que no sabían usar la tecnología al 100%. O también pasaban los que dejaban abierto el micrófono y pues decían ciertos sin propiedades. ¿Qué tal pasó con los diputados, los senadores? Sí, no, 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 no. Oye, el otro día escuché en De Pisa y Corre a Poncho Vera que decía, si yo en la escuela no entendía nada cuando iba de manera presencial, imagínense por la computadora. No es lo mismo, no es. No, no, y aparte estando en tu casa, que te distrae todo, teniendo el refrigerador a unos pasos. Y la cama, y la cama. También.